de dulces, juegos inflables y un sinnúmero de actividades fue la celebración del Día del Niño en el Camponiente. Y compartir con ellos, pero también aprender a compartir en familia. Y hemos querido también concentrar no solo la actividad en el domingo 11, sino programar una serie de actividades dentro del mes de agosto que vayan acompañando también esta festividad. Los títeres se robaron la atención de los niños que luego de presenciar el show no pararon de saltar y jugar. ¿Qué es lo que más te ha gustado este día? Que voy a venir con mi amigo, mi familia. La estoy pasando bien. Cuéntanos, ¿cómo lo estás pasando en mi vida? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo el día? En los juegos y participar en las actividades que han habido. ¿Cómo lo has pasado? ¿Estás ahí con tus amigos? ¿Con quién andás ahí? Con mi hermana y mi amigo. Para los próximos días, más actividades darán vida al mes del niño que celebrará a los más pequeños de la comuna. Qué lindo, sí, y tiene, sí, qué lindo, sí, 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 sí.